¡Santi! ¡Dale Santi! ¡Pancho! ¡Cambiá la cancha! ¡Cambiá la! ¡Bien Santi! ¡Dale Tiago! ¡Arco! ¡Arco! ¡Bien Tiago! ¡Bien! ¡Obeja! ¡Dale Pecho! ¡Dale Pecho! ¡Dale Pecho! ¡Dale Tiago! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Pecho! ¡Dale Pecho! ¡Venca! ¡Vame Vemca! ¡Vame Vemca! ¡Dé Pacho! ¡Dé Pacho! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Mateo! ¡Acuña! ¡Andá del otro lado, Acuña! ¡Acuña! ¡De aquel lado! ¡Andá! ¡Mándalo ahí al altero! ¡No! ¡No! ¡Ahí nomás, seguido! ¡Ahí nomás, Cata, quédate! ¡Dale, Galtaro! ¡Dale, dale, Tiago! ¡Dale, Tiago! ¡Ahí nomás, Santi! ¡Gará la pelota, hijo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Toquemos, toquemos, toquemos! ¡Bien! ¡Tocá, Tiago! ¡Tocá, Tiago! ¡Bien! ¡Tocá, Santi! ¡Bien, Benja! ¡Andá, Benja! ¡Benja! ¡Benja! ¡Andá, Benja! ¡Benja! ¡Benja! ¡Para la pelota! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Dale, Benja! ¡Falco! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Larga, Paco! ¡Dale, Valeta! ¡Dale, Valentino! ¡Ven, Santi! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡A Tiago, al otro lado! ¡Arriba! ¡Otiago! ¡Centro! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nazaro! ¡Bien!